El juego que os vamos a presentar se llama A la caza de la cebra. Se trata de que hay que rejar para escoger a una persona y esa persona va a ser el león, que es el tecilla. Los demás jugadores son las cebras y tienen que escapar de ese león. En este juego no hay otro material y por lo tanto el león tiene que contar de una forma especial diciendo raya 1, raya 2 hasta 25. Y mientras cuenta, las cebras tienen que darle en las manos diciendo cebra más su nombre y después huir para esconderse. Después de que el león cuente solo puede dar cinco pasos. Si ve alguna cebra tiene que decir cebra más el nombre de la persona y si no ve a nadie tiene que decir recuento y vuelve a contar. ¡Rápido, rápido! ¡Atra간 la audida! ¡Atra간 la audida!